John Kent es bisexual y como acaba de tomar el manto de Superman, esto marca la primera vez que el hombre de acero se presenta con una identidad queer. Soy gay, papi, soy gay. DC Comics me hizo gay. Y pues obviamente como pasa con estos eventos tan importantes, ya todo el mundo tiene una opinión al respecto. La generación de concreto que no se ofende por nada, pues está muy ofendida. Y las otras personas que sí están leyendo los cómics, pues dicen como, bien por él. Y Jaina Kamura de hecho es un gran personaje. Just Queen. Todo sigue igual en la villa de la polarización de la internet. Everything is awesome. A mí la verdad me emocionó mucho la noticia porque yo sí sigo demasiado a John Kent y a Damian Way, especialmente después de la serie de Super Sans. Y estoy muy de acuerdo con lo que dijo Tom Taylor, el escritor del cómic Sine of Kal-El, donde se está presentando esta historia. Superman ha sido el símbolo más grande de la verdad, la justicia, el sueño americano. Y ahora el hecho de que una persona queer porte el manto hace que el símbolo se expanda, que ahora signifique algo más. Ahora, por fin, todas estas grandes ideas y valores que representa el hombre de acero se pueden asociar también con la identidad queer. Y las personas queer que crezcan con este personaje lo van a conocer, lo van a aceptar y se van a inspirar, ya que pueden verse mejor reflejados en él. Y sabrán que aún entre grandes héroes de cómics, el amor es el amor y viene de un montón de formas distintas. Pero por otro lado, la verdad es que ya no se emociona tanto, porque como fan de cómics queer, yo he visto esta historia miles y miles y miles de veces ya. Eso ya se ha visto. Así que hoy quiero discutir con ustedes la identidad sexual de John Kent, ¿qué significa? ¿De verdad es un paso a la representación o es una de las miles de narrativas que se quedan perdidas en el mundo de los cómics? Digo que no sé cómo se entiende al respecto sobre la identidad sexual de Superman, porque el otro día estaba leyendo un artículo que hablaba justamente de estos cambios en la industria de Hollywood y cuándo son momentos y cuándo son movimientos. Y en ese artículo decía básicamente que cuando es un momento, lo único que se hace es decir, oh por Dios, se está pasando, santo cielo, Superman va a ser bisexual. ¡Guau! ¡Qué momento para estar vivos! ¡Un gran paso en la representación! Pero realmente las estructuras de la industria y las actitudes alrededor de los grupos marginados que supuestamente ya están alcanzando la mejor representación en la historia, siguen sin cambiar. Entonces, aunque Catherine Bigelow haya ganado el Oscar en 2010 y haya sido como, yeah, qué gran avance en la representación de las mujeres en Hollywood, pero de todas maneras se tardan otros 10 años en darle un Oscar a Mejor Director a otra mujer. Porque aparte, en el intermedio entre que Catherine Bigelow y Chloe Zhao ganaran un Oscar, la representación femenina en los premios de la academia sigue siendo súper limitada. ¡Esos taimados productores de Hollywood! Entonces realmente el gane de Catherine Bigelow no fue un movimiento, no fue algo que cambiara la industria, no fue algo que sí modificara la forma de pensar o hacer cine, incluyendo mejor la representación femenina dentro del ámbito cinematográfico. Fue nada más un momento, algo para que las personas se sintieran bien consigo mismas. Y el ganador es... Bueno, el tiempo ha llegado. ¡Catherine Bigelow! Y en la industria de los cómics pasa muchísimo, pero muchísimo. Y yo la verdad siento que pasa mucho porque sí tienes que tener un montón de contexto para entender exactamente qué es lo que está sucediendo en los cómics. Solo las personas que de verdad están atendiendo y leyendo ciertos arcos argumentales pueden entender exactamente qué es lo que está ocurriendo. Ni siquiera vámonos a hablar de personas que son fans acérrimas de hace 40 años porque eso no implica que estén leyendo las historias que se están publicando actualmente. Entonces eso ya cambia por completo la idea que tienen de las historias, de los personajes y cómo deben ser. Ay, pues el hombre radioactivo sí que es fabuloso. Nunca golpea a un malo sin decir algo súper. Es igual que todos los superhéroes. Ah, sí, mira. Esta es una de las razones por las que de hecho la industria del cómic batalla tanto con las ventas. La gente simplemente no sabe cómo iniciarse en ella. Entonces creo que esto crea una dinámica rara porque para que las empresas de ese cómics, en este caso, intenten empujar la historia de que Superman va a ser bisexual para atraer a más lectores, tiene que decir un título medio clickbaitero para que la gente le llame la atención. Entonces no pueden decir algo como John Kent, el hijo de Clark Kent, que acaba de tomar el manto porque su papá acaba de revelar su identidad al mundo públicamente. No solo se va a volver Superman, sino que además es bisexual y va a tener un novio. Padre, ¿puede arreglarlo? Papá, no estoy roto. Lo que dicen es Superman será bisexual. Y entonces eso atrae justamente la atención de todo el mundo porque Superman es uno de los héroes más grandes y mejor conocidos de toda la historia. Y tiene generaciones de fans. Porque a pesar de que John Kent fue introducido hace bastantes años, ha ido creciendo en la historia de DC Comics y tiene runs bastante exitosos tanto con Demian Way como con Young Justice, pues simplemente no es tan conocido y se perdería el punch de la noticia. Entonces las personas que no son tan fans de los cómics pero que crecieron con una idea de lo que sería Superman o que sí eran muy fans de los cómics, se quejan amargamente porque están cambiando el personaje. No tengo necesidad de esto, tengo una maestría en leyendas y mitología. Pero pues estas personas no están oyendo las historias que se están publicando ahorita y desconocen por completo contexto. Además, otra de las cosas que complica muchísimo esta onda de la representación LGBT en los cómics y la importancia de que Superman sea bisexual es el hecho de que realmente nada dura en DC Comics. Por más historias, por más multiversos, por más nuevos personajes y nuevas características que tengan, lo que le gusta hacer a DC Comics es hacer crisis infinitas en donde les gusta volver a reempezar todo de nuevo. De hecho, justamente los títulos de Superman y de Robin, porque también el mes pasado se acaba de anunciar que Tim Drake también va a ser bisexual y también va a tener una cita con un cuate, es parte justamente de un nuevo reinicio de los cómics en donde quieren darle pie a una nueva generación de héroes que tomen los legados y que tomen los mantos de estos nuevos superhéroes. ¿Somos tan viejos? Sí. De hecho, esta se llama la generación 5G y viene justamente de otro reboot que acaban de hacer porque ya terminaron el mundo de Desert Rebirth y pues... Y no sabemos cuánto tiempo va a pasar hasta que alguna versión de Superboy vuelva a golpear la realidad, vuelva a decir como de no, pues esto ya se está complicando y vuelvan a reiniciar otra vez las historias de estos personajes. Probablemente trayendo de vuelta a Bruce Wayne y a Clark Kent con fanfarrias y con bombos y platillos diciendo como... No, Bruce Wayne y a Clark Kent vuelven a ser los protagonistas de DC Comics. Y si en el camino hay algún personaje que tiene muchísima popularidad, se van a inventar alguna manera de ponerlo en la línea de tiempo principal, ¿verdad Miles Morales? Y yo entiendo esto, esto al final del día son estrategias mediáticas que ayudan a seguir manteniendo la atención que uno le pone a las historias de estos personajes, particularmente a los personajes de DC Comics. Eso está muy bien, especialmente porque ahora los cómics tanto de Marvel y DC se han convertido un poquito en justamente las fuentes de información que tienen para sacar nuevos personajes para las películas. Así que la identidad sexual de Young Kent sí es sumamente importante, pero también la forma en la que se le dicen al público es súper amarillista y justamente fomenta este tipo de polarización en donde a unas personas les gusta mucho, pero a las otras personas dicen que empieza a haber una agenda política y que no sé qué, y el lobby gay y las conspiranoias raras. Y antes de que empiecen a decirme que tienen que hacer estas estrategias de marketing, porque los cómics están en decadencia debido a la agenda, wow, que por eso el manga que es súper genial y no está sometido a la bla 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 bla, es mejor bla 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 bla. Porque eso es mentira, o sea, la industria de los cómics ha estado en crisis financiera desde que dejó de ser propaganda para la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, el anime y el manga claro que tienen una agenda política, claro que hay una representación de ideologías, y en tercer lugar, y una de las razones por las que sí me parece sumamente importante que Superman sea bisexual es porque la industria de los cómics ha sido súper renuente a los cambios y la representación se ha dado de una manera bien, bien lenta. La verdad, en los últimos 10 años hemos tenido un montón de personajes que van a ser abiertamente LGBT en los cómics, pero que realmente no pegan ni con la audiencia ni con las historias y quedan completamente relegados y hasta olvidados. O sea, ¿quién se acuerda de Richter, el primer personaje que Marvel anunció que iba a ser abiertamente gay y que iba a ser genial? Nadie. Ni siquiera sé quién eres. O sea, piensen también en la boda de North Star. North Star también es queer en los cómics de Marvel, tenía a su esposo, se casó, fue parte de una portada, fue todo un momento y nadie realmente se acuerda de North Star. Mucho menos de su novio. Kyle. Ah, Kyle. También hay personajes personajes que son canónicamente queer desde hace décadas como John Constantine o Mystique. Mystique y Destiny de verdad que tienen una de las historias más bonitas y más conmovedoras de las historias de los cómics y la hicieron en los 80. Sin embargo, en ninguna de las iteraciones que hemos visto en las películas y en ninguna de las más grandes historias de los sexmen en los cómics, la verdad, se ha mostrado o se ha hablado de la sexualidad de Mystique. Entonces es muy fácil simplemente olvidar que hay esa parte del personaje. Lo mismo pasa con John Constantine. Desde 1992, Alan Moore lo ponía a hablar de sus experiencias con otros hombres. De menos el detective le decía que también le gustaba tener ahí sus aventuras con hombres y que él no se iba a alimentar. Sin embargo, es bien sencillo ignorarlo porque en las representaciones más exitosas que ha habido hasta la fecha no se ha explorado en su totalidad. Si hay un episodio de Legends of Tomorrow en donde Matt Ryan interpretando a Constantine justamente explora ese lado bisexual del personaje, pero pues además de mí, ¿quién está viendo Legends of Tomorrow? Buena pregunta. Por eso causa tanta conmoción que de repente nos digan en una película que Constantine salió con King Shark. O sea, en la película ni siquiera lo vemos, ni siquiera vemos su relación, no hay ningún tipo de contexto. Y aún así la gente se ofende porque ¿cómo es posible? Constantine, el personaje que interpretó Keanu Reeves. Esa es la razón por la que Alan Moore nos odia a todos porque no leemos lo que está escribiendo. ¿Te gustó que hice a tu superhéroe favorito un crítico de jazz adicto a la heroína que no era radioactivo? No leo las palabras, solo me gusta cuando golpea. Y entonces por estas razones artistas como Neil Gaiman se tienen que pelear públicamente con las personas que se dicen fans del material original cuando sale una nueva gran adaptación como la de The Sandman en Netflix. En el momento en el que se anunció el cast en donde venía no nada más una lista de todas las personas que iban a participar con sus pronombres preferidos sino que además incluían a una Johanna Constantin. La gente perdió la cabeza y se empezó a mega quejar de por qué le cambian el género al personaje y qué rayos con la agenda wow que les obliga a poner los pronombres qué es esto ¿qué? ¿qué? Cuando gente en el cómic de The Sandman que se publicó en 1989 ya había personajes canónicamente de género fluido que de hecho cambian de género alrededor de la historia y Johanna Constantin es un personaje que aparece en el libro no entiendo cierto inculto y además Johanna Constantin es una creación original dentro del libro de The Sandman porque no es exactamente el mismo personaje pero solo sabrían si de verdad hubieran leído los cómics y miren no está mal que la gente no lea los cómics lo que está mal es que estas personas lo toman como si fuera un movimiento político o una agenda política algo que se está imponiendo cuando no es cierto oso oso eso es mentira tan solo chequen lo que pasó en The Sandman en 2013 cuando Batwoman un personaje que tenía una relación con una mujer no se le permitió casarse con ella y fue un gran tema de conversación de verdad fue una pelea muy seria porque el editor en jefe Dan Didio de esa época bueno que se acaba de salir apenas en 2020 dijo que los personajes de DC simplemente no se casaban pero pues esa era una cláusula que acababan de poner justo cuando se había anunciado la idea de que Batwoman se casara con su novia y la cosa se puso tan intensa que los escritores del cómic terminaron despedidos ¡Despedidos! ¡Despedidos! Ah pero esa regla que nada más duró como unos 6 años realmente se rompió con una pareja heterosexual cuando Aquaman se quiso casar con Mera Entonces yo entiendo que es difícil seguirle la pista a todos estos personajes pero es muy curioso que justamente estos personajes que siempre quedan relegados a segundo plano sean justamente los que tienen o que intentan tener una representación LGBT un poquito más compleja justo como en el caso de New Mutants o sea hay una pareja LGBT que no se muere que se besa dos veces y nadie habló de ellas pero pues es que ¿quién conoce a Wolfgang? aparte de mí porque vi New Mutants ¡Guácala! ¿Te gustan los New Mutants? pero la verdad todavía siento que estas cosas se dan porque todavía hay un montón de prejuicios alrededor de las temáticas LGBT y en realidad cuando estamos hablando de series películas o productos de cultura pop todavía vemos las temáticas LGBT como su propio género como algo que puede estar ahí para las personas que lo quieran ver pero que no tiene que estar necesariamente en el mainstream y no tiene que ser visto ni consumido por una mayor cantidad de personas y eso lo podemos ver todavía en este año 2021 con el caso de Los Eternos la nueva película de Carl Jao de Marvel porque todo el tiempo nos la han estado vendiendo como esta gran historia super artsy de la mujer que acaba de ganar el Oscar con una visión bien diferente con personajes nunca antes vistos a quienes a un montón de ellos les están cambiando el género y la raza pero nadie se está quejando porque realmente no los conocen ¿y ustedes quiénes son? entonces todo va muy bien todo va perfecto para candidatearla como mejor película en los Oscars pero oh sorpresa va a tener también una pareja abiertamente homosexual la primer pareja abiertamente homosexual que es protagonista de una historia de Marvel en toda su historia toda la historia de Marvel después de casi 30 películas y 10 años la primera ¿y qué pasa? pues que el sistema de clasificación estadounidense los que se encargan de decir que una película es para adultos o para adolescentes o para niños dado el género y bla le pone a Marvel por primera vez en su historia una advertencia que dice que va a ser PG-13 por contenido sexual ¿a qué es eso? es la primera vez que Marvel recibe esta categoría a pesar de que como compañía de Disney tiene estándares muy bien delimitados por cómo se deben representar las escenas de sexo o las relaciones amorosas entre sus personajes podemos esperar que no vaya nada más de un simple beso justo como pasa con Tony Stark y Pepper Potts o con Starlight y Gamora o con Jane Foster y Thor ¿cuál es la diferencia? ¿qué es lo prohibido? ¿por qué tiene que ser exactamente por eso? porque es una relación homosexual nada más no, 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 no no, 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 no bueno, sí y ya no hablemos del caso de Rusia en donde pusieron la categoría C nada más porque pues va a tener una relación homosexual y en Rusia hay un montón de problemas en la homosexualidad ahora. Pero pues, ¿qué nos podemos esperar de un país en donde hay campos de concentración para homosexuales? Esto viene de la tradición de hace muchos años con cosas como el código HACE o como el Comic Code Authority, en donde decían que las buenas representaciones de los personajes tenían que mandar buenos mensajes, tenían que ser seres morales, tenían que mandar valores específicos que invitaran a la familia, a la fuerza, a la dignidad, al honor, a la verdad, a la justicia. Y en esos valores no podía entrar esas desviaciones sexuales de la homosexualidad. No, 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 no. Ahí no. ¡Todos están enfermos! Sí, y no es gripe, gordito. Y esas son cosas con las que todavía estamos luchando en 2021. Porque aparte tenemos cosas como en Día Ojos, en donde Dana Terras ya confirmó que Disney decidió limitar la serie y cancelarla precisamente porque no es parte de la marca. Y obviamente lo que significa que no sea parte de la marca es obviamente la representación homosexual que tenían en luz. Unos momentos después. No, no, bueno. Miren, lo siento, es que Día Ojos es un tema sensible para mí todavía porque pues... ¿Qué? ¿No estabas hablando de cómics? Ah, ah, sí, cierto. Pero de hecho la actitud y los prejuicios alrededor del contenido LGBT es la razón por la que me emociona también que Superman sea bisexual. Porque Superman es la representación del superhombre. Es literalmente el que tiene los mejores valores, el que nos va a mostrar el camino, el que toma las mejores decisiones, quien de verdad es un ejemplo a seguir y a quien debemos aspirar a ser. La gente, como ya vimos, no lo puede ignorar y las historias no pueden dejar relegado a Superman dentro de DC. Va a seguir y tiene que seguir siendo uno de los personajes más importantes de toda la industria de los cómics, como lo ha sido desde siempre. Él va a seguir representando todo lo que el manto del hombre de acero representa. Pero ahora con una nueva identidad sexual que todo el mundo va a tener que entender y aceptar. O no aceptar, pero de todas maneras tenerlo presente en todos lados y en todos los medios de comunicación y en todos los medios de creación de arte. O sea, Superman de verdad tiene el estatus de un verdadero dios. Es parte de un panteón que ya es toda una mitología. Y quien diga que no, se va a tener que pelear con Zack Snyder y absolutamente todo lo que hizo en el DCU. No se puede ignorar, ahora solo falta ver cómo van a integrar su identidad sexual en las historias. Y especialmente yo le tengo fe porque la construcción de John Kent ha sido bastante buena en los cómics. Ha ido creciendo y ha ido ganando popularidad. Lo que me dice que va a seguir creciendo y va a seguir presente e incluso va a poder tener sus propias adaptaciones en unos 10 años o tal vez en unos 15 años. Un Superman. ¿De ahí en 2084? Somos realistas. Entonces entre John Kent y el hecho de que Billy y Tommy, los hijos de Wanda ya aparezcan en el MCU y que son canónicamente queer los dos me hace pensar que sí vamos caminando hacia una mejor representación y una mayor diversidad entre los personajes de superhéroes. Y por una vez, quiero seguir pensando que esto no es solo un momento sino un movimiento. Pero, pues ya me han roto el corazón antes y tendremos que esperar para ver qué pasa con John Kent. ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es Superman! Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de este tema? ¿Creen que es un momento? ¿Creen que es un movimiento? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Siguen la historia de John Kent? ¿Han leído Superzones? Déjenme sus comentarios. Yo los veo absolutamente todos. Y si les gusta mi contenido, una gran, 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 pero gran, 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 gran forma de ayudarme es dándole like a este video, compartiéndolo. Compártanlo, por favor, porque el santo algoritmo de YouTube me está cantigando por tener mucho contenido gay. Casi demasiado gay para funcionar. Muchas, muchas, pero muchas, muchas gracias por ver mis videos. Yo soy Beca Salas, me encuentro en todos lados, soy Beca Salas. Y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!